parece importante. Entonces, empecemos, les voy a compartir mi pantalla, que si uno quiere es un pizarrón colaborativo, y entonces les comparto un link para que se puedan unir y puedan mirarlo desde sus propias pantallas, si les interesa. Y lo que podemos hacer, o lo que pueden hacer básicamente, bueno, se pueden unir y entonces podemos ir debatiendo algunas ideas con respecto a estos dos problemas. Yo como siempre... Viste, los problemas, entonces este es con algún tipo de programa de cálculo, como vimos en números complejos, problema 1, no, problema dice 1-26. Lo saqué de un libro estos. Entonces, vamos a ingresar los ingresos de los datos, siempre que me gusta esto, ser ordenado. Y entonces armamos una lista con todos los datos. Entonces dice, ¿cuáles de las intensidades? Lo que tenemos en este caso son dos circuitos. Así que, fíjense, el primero de estos dos circuitos corresponde al problema, a la figura 1-30, que es el problema que nos habla arriba, y el segundo de los circuitos de corriente continua corresponde acá al de abajo, directamente que es en este otro. Son dos problemas conceptuales, problemas chiquititos de, directamente de leyes de Kirchhoff. Entonces dice, ¿cuál es la intensidad de corriente suministrada por el generador de 50 voltios? Estamos hablando de problemas de corriente continua. O sea que, si nosotros tenemos la tensión hacia arriba, lo que estamos teniendo es el más y el menos de la fuente de la tensión en este sentido. ¿Cuál es la corriente que nosotros tenemos asociada para este circuito? Entonces, podremos resolverlo de diferentes maneras, este problema. Podríamos arrancar por asociar resistencias. Si nosotros arrancamos para asociar resistencias, lo que podríamos hacerlo de una forma muy cómoda, sería sencillo. Y podríamos, inclusive, hasta hacerlo por mallas, si uno quiere. Entonces, si nosotros agarramos y asociamos resistencias dentro de este primer problema, fíjense que lo que podemos asociar en un principio son las resistencias que nosotros tenemos en la parte de los dos laterales. Siempre que nosotros podamos simplificar nuestros problemas para tener problemas más sencillos, es una de las herramientas que son más poderosas. Entonces, nosotros tenemos una resistencia de 12 y una resistencia de 8 que tenemos asociada. Entonces, podríamos llamarla esa resistencia paralelo. Fíjense que tienen las dos los mismos hornes acá arriba. Y entonces, sí o sí, vos tenés estas dos resistencias en paralelo. Vamos a cambiarle y a llamarla después resistencia paralelo 1. No, simplifico el gráfico. La resistencia paralelo 1, entonces, en este caso sería, cuando tenemos solamente 2, el producto sobre la suma. Y entonces, lo que nosotros podemos obtener es 12 por 8, todo esto dividido, 12 más 8. Producto sobre la suma. Vamos a ponerle el número para que nos devuelva un número. 4.8. Entonces, del primer gráfico que nosotros teníamos, lo que hicimos realmente en un principio es esta resistencia de 12 y la resistencia de 8, la transformamos en un valor, ¿sí? Que se llama RP, le pusimos nosotros, ¿sí? Directamente, RP1 y vale 4.8. ¿Sí? Fíjense que esta resistencia de 4.8 está asociada, en este caso, ya en serie con esta de la resistencia que tenemos arriba de 5 ohms. Una vez que hicimos esta primera resistencia, podemos aplicar el mismo parámetro y calcular la resistencia paralelo 2, que sería la de la derecha. RP1, vamos a ir a RP2. Y los valores que tenemos en este caso son 6 y 3, ¿sí? 6 y 3. Y acá tendría entonces 6 y 3. Y tenemos una resistencia de 2. Entonces, esta resistencia la podemos volar. Este valor también. Esto sería la resistencia paralelo 2. Y este valor vale 2 ohms. Y el circuito que tal vez en un inicio parecía un circuito complejo, digo, complejo como desde su construcción, lo simplificamos hasta algo que se puede analizar. Y en este caso podríamos utilizar mallas o podríamos utilizar nodos para encontrar las corrientes del circuito. O podemos seguir trabajando y podemos seguir asociando cualquier tipo de resistencia que nosotros encontremos, que sea una resistencia, ¿cómo es esto? Que podamos asociar. ¿Hay alguna otra resistencia que tengamos? Y sí, cuando nosotros analizamos el circuito, fíjense que en este caso ahora los únicos 2 bornes que me podrían dictar resistencia en paralelo son estos 2 bornes que nosotros tenemos acá. Y entonces esos 2 bornes no me permiten a mí asociar ninguna resistencia. O sea, esta que está sería la resistencia paralelo 2 no está en paralelo con la resistencia paralelo 1. Pero fíjense que en este caso estas 2 resistencias que están en la misma rama sí nos permiten asociar esas 2 resistencias. Entonces, lo que nosotros podemos hacer básicamente es lo siguiente, vamos a copiar, vamos a copiar el gráfico un paso más abajo y lo vamos a ir transformando, ¿sí? Lo que podemos hacer es agarrar y transformar esta resistencia paralelo 1 junto con la resistencia que nosotros teníamos arriba y la podemos transformar en lo que vamos a llamar una resistencia serie, ¿sí? Esta sería resistencia serie 1. A mí me gusta siempre ponerles nombres y un número como para asociarlas. Y entonces, lo que sería la resistencia serie 1, ¿sí? Resistencia serie, ¿sí? RS1 sería la resistencia paralelo 1 más, en este caso, la resistencia que nosotros teníamos, en este caso, ahí arriba, que son estos 5 ohms que nosotros teníamos. Y entonces, esta resistencia serie 1 vale 9.8. Vamos bien, hasta ahí, 9.8 ohms. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros asociamos esta resistencia serie 1, ahí sí podemos notar que esta y esta, ¿sí? Entonces, fíjense que la resistencia paralelo 2 y la resistencia serie 1 están exactamente a la misma diferencia de potencial, porque ambos 2 están conectados a lo que sería, por ejemplo, el borne A y el borne o el nodo B directamente de mi circuito. O sea que esas 2 resistencias están en paralelo y entonces lo lo que podría, básicamente, hacer es encontrar la resistencia, una resistencia paralelo 3, vamos a llamarla, ¿sí? Y esa resistencia paralelo 3, básicamente, es la resistencia serie 1 en paralelo con la resistencia paralelo 2. Entonces, resistencia paralelo 3, ¿sí? La resistencia paralelo 3, RP3, va a ser, y acá ya como las tengo cargadas dentro de mis variables, ¿cuáles va a ser? La resistencia serie 1 por la resistencia paralelo 2, ¿sí? Resistencia serie 1 por la resistencia paralelo 2, todo esto dividido, esos mismos 2 valores, pero sumados, resistencia serie 1 más la resistencia paralelo 2. Fíjense que esto me devuelve un valor de 1,66. Lo que hicimos en ese trabajo, básicamente, es asociar estas 2 resistencias, ya las teníamos, y las asociamos a esto que llamamos resistencia paralelo 3. Y la resistencia paralelo 3, ¿sí? Nos quedó, básicamente, 1,66 ohms. Y una vez que encontramos esta resistencia paralelo, fíjense que tenemos un circuito que sería el circuito más sencillo que nosotros podemos tener, en donde tenemos 2 resistencias que son recorridas por la misma corriente, y si son 2 resistencias recorridas por la misma corriente, tengo una serie directamente, y si entonces puedo utilizar ley de Ohm, en vez de utilizar ley de Kirchhoff, podemos directamente utilizar ley de Ohm, y eso nos va a permitir calcular cuánto vale la corriente. La corriente en cualquier tipo de circuito es la diferencia de potencial o simplemente el potencial de ese circuito, dividido en este caso lo que sería para nosotros resistencia paralelo 3, más la resistencia esta que está dentro del circuito, que son los 2 Ohms extras que trae la rama central de mi circuito. Y entonces, esta corriente va a ser los 50 volts, dividido 1,66 más 2. Cálculo de la corriente. Y entonces, mi corriente de mi circuito, 50 volts dividido 2 más lo que sería la resistencia paralelo 3. 13,65 sería como ese valor. Entonces, siempre que uno tenga un circuito que son los circuitos, fíjense que lo enfocamos perfecto, donde dice la solución 13, como ustedes miran acá, solución 13,7, 13,65, se ve que el orden de redondeo es lo que no utilizaron. Siempre que uno tenga un circuito eléctrico, en donde en el circuito eléctrico, lo que nosotros podemos tener es una sola fuente y después, múltiples resistencias, en ese tipo de circuitos, lo que nosotros siempre tenemos es la opción de poder asociar todas las resistencias de esos circuitos para básicamente encontrar un circuito que sea un circuito paralelo de 2 resistencias o un circuito serie de 2 resistencias, que serían los circuitos más simples, y en donde nosotros en ese circuito más simple, lo que sí o sí podemos hacer es construir la ley de Ohm. Y en donde podemos construir la ley de Ohm, podemos calcular cualquier tipo de resistencia, de resistencia no, de corriente o de tensión, dependiendo de cuáles sean las variables que nosotros tengamos dentro de ese circuito. Entonces, para circuitos de corriente continua, esa era una de las estrategias. Asociar todo del circuito hasta obtener una de mis variables. La otra de las herramientas que nosotros teníamos para la construcción de circuitos eléctricos, básicamente era la herramienta de, vamos a empezarlo acá después de este lado, que es el circuito que nosotros tenemos acá abajo. Está el circuito por un lado encerrado en verde y después nos vamos a llevar este pequeño, ¿cómo es esto? Este enunciado, ¿sí? Que es el que corresponde a la figura 31 directamente. Y en este caso no vamos a hacer, si bien podríamos hacer asociaciones de resistencias, lo que nosotros queremos hacer básicamente es, este, leyes de Kirchhoff. Esas eran las dos opciones que nosotros teníamos en circuitos de corriente continua. Después teníamos métodos de mallas y nodos, que son métodos ya sistemáticos. En las leyes de Kirchhoff, lo que nosotros siempre intentábamos hacer era plantear las corrientes de mi circuito. Y si uno planteaba las corrientes de los circuitos, a través de esas corrientes, lo que nosotros hacíamos era derivar ecuaciones. Y de esa derivación de ecuaciones, básicamente lo que nosotros hacíamos era poder resolver el sistema derivado de esas ecuaciones. Entonces, vamos a ser ordenados en el planteo de los nodos y vamos a ser ordenados en el planteo de las tensiones, de los recorridos que uno quiere plantear dentro de las mallas. Y a partir de eso, nosotros lo que vamos a hacer es derivar esas ecuaciones para después las mandamos a algún tipo de programa de cálculo. Fíjense que lo que nosotros conocemos dentro de este problema son los valores de las resistencias, el valor de la fuente de tensión, ¿sí? Tenemos los valores de las resistencias 20, 50, y esta resistencia, que es una resistencia variable. Y después lo que nosotros conocemos también es el valor de la fuente de tensión que vale 100. No conocemos ninguna de las 3 de las corrientes dentro de mi circuito. Entonces, lo primero que haría yo es, de la fuente de la tensión positiva, voy a sacar una corriente, ¿sí? En este caso, esta corriente que yo voy a llamar, que yo voy a sacar acá, la voy a llamar I1, simplemente porque es la primer corriente que yo dibujé, ¿sí? I1. Y esta corriente I1 se va a separar en dos corrientes, ¿sí? Voy a borrar esta parte de la línea en verde acá. Esta corriente I1 se va a separar en la corriente I2, que viene por esta rama, y en la corriente I3, que viene en esta rama por acá. Acá tengo el nodo, este nodo nosotros lo podríamos llamar A, si nosotros queremos, y acá podríamos o I, o B, o C. Y acá tenemos el nodo B, ¿sí? Son las ecuaciones que nosotros tenemos. Y entonces, fíjense que si nosotros agarramos en el nodo A, podemos escribir la primera ley de Kirchhoff, no sé si es la primera o la segunda, la ley de Kirchhoff de corrientes. Si nosotros escribimos la ley de Kirchhoff de las corrientes, a mí me gusta siempre escribirla de esta forma, la sumatoria de todas las corrientes entrantes a un nodo tienen que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes de ese nodo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo escribimos en A esta primera ecuación, me quedaría que la corriente I1, que es la corriente entrante, tiene que ser igual a las corrientes I2 más la corriente I3. Estas son las variables que nosotros tenemos, básicamente. Fíjense que si uno la escribe, esa ecuación, no para el nodo A, sino que esa ecuación nosotros la escribimos para el nodo B, nos quedaría exactamente la misma ecuación. O sea, no nos va a devolver nada de información nueva, no nos va a dar, agregar una ecuación distinta. Con respecto al nodo B, es la corriente I2, que son las entrantes, I2 más la corriente I3, es exactamente igual a las corrientes salientes. Y entonces, ¿cuál es la corriente saliente que sale desde este nodo B? Bueno, básicamente por toda esta rama que nosotros tenemos por la parte de afuera, lo que nosotros seguimos teniendo, si nosotros miramos de la ecuación que emerge de B, es I2 más I3, y eso básicamente es la corriente eléctrica I1, ¿sí? Entonces, tenemos exactamente la misma cantidad de información en estos dos nodos, y no nos trae nada nuevo de información. O sea que no me sirve de, no es que no me sirve, me sirve un montón. Voy a pegar, ya que este grafiquito está bastante completo, ¿sí? Que lo utilicé, me voy a traer de vuelta el grafiquito, y voy a pegar esta solución, voy a hacer las ecuaciones de las tensiones, para que no nos quede todo superpuesto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos las ecuaciones de los nodos, lo que me conviene es empezar a hacer las ecuaciones, en este caso de las mallas, ¿sí? Las ecuaciones de las mallas, ¿sí? Básicamente nos permiten a nosotros escribir ecuaciones de tensiones, y esas ecuaciones de tensiones nos permiten a nosotros determinar, ¿sí? las tensiones de todos estos elementos que nosotros tenemos acá. Recuerden que las tensiones de nuestros elementos están asociados, sí o sí, a la circulación de corriente, ¿sí? En cada una de las resistencias, no van a estar relacionadas a las, bueno, y en las fuentes van a estar relacionadas a la polaridad en la que están conectadas directamente. Entonces, si nosotros miramos la circulación de la corriente I3, siempre la tensión, siempre, en verdad, la corriente eléctrica va a dar desde donde hay más potencial hacia donde hay menos potencial, o sea que la corriente I3 va a estar en esta polaridad, esta caída de potencial, y acá, por acá arriba va a ser más y acá va a ser menos, y si uno mira la corriente I1, acá voy a tener un positivo y acá voy a tener un negativo. Con respecto a las ecuaciones de tensiones de Kirchhoff, a mí no me gusta, uno podría hacer la sumatoria de las fuentes es igual a la sumatoria de las caídas de potencial, esa se podría hacer una forma de utilizar estas ecuaciones, de resolverlas o de expresarlas, a mí particularmente no me gusta esta forma, me gusta para escribir la ley de Kirchhoff, hacer la sumatoria de todas las diferencias de potencial tiene que ser igual a cero en un circuito, y esto es más menos en este sentido. Entonces, esta es la que a mí me sirve más, me gusta tal vez para un nivel inicial, escribirlas, utilizarlas. Después están en cada una las ecuaciones que uno utiliza, si a alguno de ustedes les gusta otras formas de escribir estas ecuaciones, las pueden utilizar y las pueden hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, básicamente, si uno tiene esta ecuación, lo que tenemos que hacer es encontrar trayectorias que a nosotros nos queden cómodas, ¿sí? Y con esas trayectorias que a nosotros nos queden cómodas, vamos a poder directamente encontrar estas ecuaciones o derivar estas ecuaciones que nos permitan, ¿sí? derivar nuevas ecuaciones. Fíjense que nosotros podemos hacer dos ecuaciones muy sencillas. La primera es por toda la malla de afuera. La siguiente sería por toda la malla de adentro. Lo único que va a cambiar es un solo término, ¿sí? Estas son las trayectorias o estas son las mallas. Podríamos llamarle malla a esto, malla 1, a esta 2. Y si no, también nosotros podríamos hacer la malla 3, esta que nosotros tenemos ahí adentro. Bueno, depende de cada uno de ustedes qué es lo que más les gusta ir resolviendo. Entonces, para la malla 1, ¿sí? Que sería la malla exterior. Esta en amarillo es la malla, vamos a ponerle 2, como para que quede ahí. Voy a llevar esto acá arriba. Malla 1 y esta vamos a ponerle malla 2 directamente. Malla, para que sean las dos trayectorias, ¿sí? No son mallas porque tal vez el término maya es lo que se utiliza más para el método de mallas. Entonces, tal vez lo más correcto sería las trayectorias para llamarlas. Pero, bueno, ustedes pueden conocerlas por cualquiera de esos nombres. En 1, fíjense que la ecuación sería arranco desde este punto. En verdad, uno puede arrancar en cualquier punto de la trayectoria. O sea, yo voy a arrancar este que es el punto anterior a la diferencia potencial de la fuente. Lo que nosotros tendríamos son los 100 volts de esta fuente, ¿sí? Después tendría la caída de potencial en este elemento que yo tengo acá, que es la resistencia y es un descenso de potencial, paso de un negativo a un positivo y después paso de un positivo a un negativo, que sería 20 ohms por la corriente que yo tengo ahí arriba, que la corriente que tengo ahí arriba es la corriente I2, recuerden que era I1, la que teníamos acá en esta, I2 e I3. Y después lo que tengo es menos, básicamente, la resistencia, de la cual nosotros no conocemos ese valor, ¿sí? Por la corriente I1, que es la corriente que nosotros tenemos acá, y esto tiene que ser igual a cero. Después, si nosotros recorremos la malla 2, fíjense que nosotros tendríamos 100, ¿sí? Que sería este elemento acá, la fuente de tensión, y la malla 2, que sería la interna, ¿sí? El 2, voy a borrar esta parte para que no se confunda. Pensé que me había quedado bien, pero no. Esto puede traer a confusión. La malla 2 es la que tenemos nosotros acá pasando por la parte interior, ¿sí? Partimos de los 100 volts, pasamos por esta corriente que serían 50, la corriente que nosotros tenemos ahí es la corriente I3, y es un descenso potencial, paso un positivo a un negativo, y después sigo por acá, y tengo también un descenso potencial de menos R por la corriente I1. Y esto es igual a cero. Fíjense que en este caso... Una pregunta, Julián, ¿no se la puede considerar también que en esa malla está la I3 con la resistencia R? ¿En esta R de acá? Sí, en la segunda malla. No, porque lo que vos tenés es esta corriente que sale desde acá. La corriente, recordá, que circula en las ramas. Entonces, vos tenés una rama que va desde el nodo AB. En verdad, vos tenés tres ramas. En esta primera rama tenés la parte de 20 ohms, en la rama por acá. En la rama por acá abajo tenés la que va de 50 ohms. Y después tenés la rama esta exterior. Y en las ramas la corriente es la misma. Entonces, en la rama que va desde AB por todo el exterior, vos lo único que tenés es la corriente que sale de la fuente, que es la misma siempre. Te queda derivado en estas dos ecuaciones. Fíjate que te queda I1, en el nodo A te queda I1 que ingresa y sale I2 más I3. Y en el nodo B te ingresan I2 e I3 y te sale I1. O sea que la corriente que vos tenés desde B hasta A por el exterior es la corriente I1. Después, si vos querés, podrías reemplazar esta corriente I1 acá y escribirla en función de I2 más I3 o de I3 más I2. Eso lo podés hacer tranquilamente. Yo lo que estoy queriendo hacer es cómo repasar, ¿sí? La derivación de ecuaciones, ¿sí? A través de los circuitos. ¿Se entiende? Ah, sí, listo. Gracias. ¿Seguro, Tiago? Tiago, ¿no? No, no, no. Tomás. Tomás. Sí, sí, se entendió, se entendió. Sí. Voy a derivar la última de las ecuaciones, ¿sí? Que sería la de la malla 3 o la de la trayectoria 3, ¿sí? Que sería la interior a este circuito, esta trayectoria que nosotros tenemos acá. Y fíjense que si uno lo hacemos desde este punto de inicio, la trayectoria 3 para derivar ecuaciones es menos 20, ¿sí? Menos 20 por esta corriente que es la corriente de arriba, que sería I2, y después más 50 por I3. Más 50 por I3. Y llegué al punto de inicio, que sería este punto que tengo acá, y todo entonces todo esto es igual a cero. Igual a cero. E igual a cero. Y una pregunta, Julián, otra pregunta. ¿Por qué ahí no tomás los 100 volts? Porque tú vos te parás acá, recorrí y pasé por algún lado de la fuente. Ah, no. Ok. No. Arranco. Claro, es solamente lo que vos tengas en una trayectoria de tu circuito, ¿viste? Sí. Yo arranco como si fuese una hormiguita, por decirlo, en preescolar. Agarro como si fuese una hormiguita y empiezo a caminar y digo, bueno, listo, ¿qué es lo que recorro en el circuito? Listo. Estoy recorriendo un descenso potencial. ¿Qué es lo que estoy recorriendo acá? Un aumento de potencial. Siempre. Vas ahí, partiendo, pim, 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 y llegás ahí directamente. Y de esa forma uno deriva las ecuaciones rápidamente para tener el sistema. Entonces, analicemos, ¿sí? Analicemos esto que nos dice el problema. Mi problema nos dice lo siguiente. ¿Cuánto vale la resistencia allá del valor de la resistencia R si la caída de tensión en ella vale 25 voltios? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo implícitamente el problema? Que esta caída de tensión P sub R que nosotros tenemos acá es 25. O sea, este elemento que yo tengo acá vale 25, ¿sí? Y este elemento que yo tengo acá vale también esos 25, esos 25 volts. Entonces, emergen rápidamente las ecuaciones que nosotros tenemos que utilizar. Fíjense que si yo ya sé que este elemento vale 25, de esta ecuación que yo tengo acá, ¿sí? Se desprende rápidamente que puedo, tengo 100, tengo el 20, tengo I2, ¿la tengo? No. Esto es una de mis incógnitas que yo tengo dentro de este problema. ¿Cuánto vale esta corriente? Y esta corriente no la conozco y tampoco conozco I sub 1, que sería la corriente esta que yo tengo acá, ni cuánto vale la resistencia R. Pero si yo estoy utilizando el R por I, ¿sí? Si yo estoy utilizando el R por I, podría despejar básicamente cuánto vale la corriente I sub 2, ¿sí? Rápidamente, este lo paso sumando del otro lado, ¿sí? Lo hago en una pasada. Este 25 que está restando pasa sumando, sería más 25. No, me conviene hacerlo de otra forma. Paso todo este término del otro lado. Entonces, así sí me va a quedar. Me quedaría 100 menos 25, todo esto dividido los 20 que yo tengo acá. Los 20 ohms que pasarían del I2 restando directamente. No sé si lo entendieron eso o quieren que lo haga paso por paso. ¿Chicos? ¿Hacemos paso por paso? ¿O está bien así? Yo lo entendí, ¿eh? Listo, perfecto. No, porque hay veces que capaz que uno lo hace rápido y entonces capaz que no. Entonces, la corriente I2 me quedaría, para hacer los cálculos, ¿no? 100 menos 25, todo esto dividido 20. Perfecto. 15 cuartos. Vamos a ponerle número para que me lo devuelva como un valor entendible, ¿sí? Estos cálculos de estas corrientes, ¿sí? Vamos a ponerle cálculo de corriente I2. Perfecto. Entonces, vamos a ir acá. Cálculo de corriente I3. Fíjense que I2 e I3, las ecuaciones en la malla 2 y en la malla 3 nos quedaron exactamente iguales, ¿sí? Y entonces, lo que podría hacer es I3, calcular cuánto valen estas ecuaciones, ¿sí? Cuánto vale I3, me quedaría 100 menos 25, pero ahora en este caso dividido 50, el despeje es exactamente igual. Y entonces me quedaría, vamos a copiarme este, I3, 100 menos 25, pero ahora dividido 50, 1.5. Y ahora podemos calcular I1. I1, si nosotros recordamos cuánto, cómo eran las ecuaciones de los nodos, ¿sí? I1 era igual a I2 más I3. Y entonces I2 más I3. Nosotros tenemos ya entonces los valores de las 3 corrientes. Y si tenemos los valores de las 3 corrientes y quisiéramos calcular cuánto vale la resistencia R, que es lo que nos estaba proponiendo este problema, ¿sí? Lo único que tenemos que asociar a través de la ley de Ohm, ¿sí? A través de la ley, vamos a ponerlo en violeta acá, ley de Ohm, ¿sí? Si yo quiero calcular R, R es la diferencia de potencial dividido la corriente que lo está circulando. Y en este caso, esto sería la tensión V sub R, que es el dato que nos dieron ellos, ¿sí? Y esto es 25, no me vayan a entender que esto es un 3, ¿eh? 25, ahí está. Dividido la corriente I sub 1 que calculamos nosotros ahí. O sea que básicamente estos son los 25 volts que teníamos iniciales del problema y la corriente que es 5.25. Entonces, si quisiéramos esa resistencia, 25 dividido I sub 1, y esto es 4.76, 4.76, la rompimos directamente. Ahora, ¿podríamos resolverlo esto de otra forma? Sí, podríamos resolverlo de otra forma. Lo único que habría que hacer es encontrar 2, 3 o 4 ecuaciones, si nosotros encontramos 4 ecuaciones, porque fíjense que las incógnitas que nosotros tenemos dentro de este problema son 4 solamente, las 3 corrientes, que es lo que nosotros no conocemos, y la resistencia R, que es el valor que básicamente nosotros no tenemos de ningún lado, ¿sí? ¿Estamos en eso de acuerdo? ¿Chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, les voy a enseñar a cómo resolverlo esto de forma automática. Nosotros, porque acá lo que hicimos fue ir calculando estas corrientes, pero lo que nosotros podríamos hacer también es agarrar estas 3 ecuaciones, en verdad de estas 3 ecuaciones vamos a agarrar algunas nomás, ¿sí? Porque tenemos una ecuación de nodos, ¿sí? Y después podríamos tomar 2 ecuaciones de mallas, ¿sí? Las dieran, y después podríamos encontrar una ecuación más que me relacione I1 e I2, R o R I1, no, R e I1, y ya está. La ecuación que nos relaciona R e I1 es la ley de Ohm directamente. Entonces, si uno agarra y deriva la ecuación de la ley de Ohm, uno puede combinar las ecuaciones de ley de Ohm y ley de Kirchhoff tranquilamente. Y entonces uno puede decir, bueno, la tensión en R es exactamente I1, ¿sí? Por, básicamente, R, que es lo que nosotros no conocemos, y esta tensión en R vale 25. Y después nosotros podemos cargar directamente todas estas ecuaciones en un sistema y las podemos resolver como sistema de ecuaciones sin la necesidad de estar resolviendo ecuaciones parcialmente. El comando es linsolve, ¿sí? O pueden agarrar, si ustedes quieren, y ponen ecuaciones. Resolver un sistema lineal y el comando te va a decir cuántas ecuaciones querés resolver y entonces lo resolves de ahí. Uno porque linsolve, porque yo ya estoy muy acostumbrado a resolver esto. Y entonces, lo que tengo que hacer es encontrar las variables, ¿sí? Yo ya sé cuáles son las variables. Mis variables son I1, I2, I3, IR. Y acá tengo que escribir todas estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, la primera de mis ecuaciones, la del nodo que tenemos ahí. I1 es igual a I2 más I3, ¿correcto? ¿Cuál es la otra ecuación? 25 es igual a I1 por R, ¿correcto? 25 es igual a I1 por R, que es esta ecuación del dato que nosotros teníamos. Y después, podemos elegir cualquiera de las dos que nosotros tengamos con respecto a las tensiones. Fíjense que era 100 menos 20 por I2 más 25 igual a 0. Y la otra, podríamos copiarla o podemos agarrar esta, que sería la 3 que elegimos nosotros, que sería menos 20 por I2, menos 20 por I2, más 50 por I3, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Escribimos todas las ecuaciones? Sí, escribimos todo. Y entonces, simplemente, shift enter, y esto nos devuelve todos nuestros valores. Acá hay algo que no me lo descalculó. Hay alguna de las ecuaciones que no me la tomó. 50, I1 más I2. 25 es I1 por R. Ah, porque hay una de las ecuaciones que no la relacioné. Fíjense que me quedó solamente esta ecuación de 25 por R, pero me calculó todas las corrientes. A ver, vamos a pedirle a esto que me lo devuelva como NAMER. Con valor numérico, ¿sí? Y esta no me la relacionó directamente al resto de las ecuaciones. 100 menos 20 por I2, y acá deberíamos ponerle, en vez de más, más, más 25, el bus de cualquiera, perdón, esto es menos 25, pero vamos a ponerle menor, así. Menos R por I1. Y ahora sí me la debería calcular todos los valores. No. Insolve. I1 igual 2. 25 igual a I1 por R. Correcto. Esa está. 100 menos 20 por I2, menos R por I1, menos 20 por R por I2. Vamos a ponerle, entonces, más que esta ecuación de Ohm, vamos a ponerle otra ecuación de Kirchhoff. Vamos a ponerle esta ecuación, pero la de la malla del medio directamente. Y a ver si ahí sí me calcula cuánto vale R. Sería 100 menos, en vez de 20, sería menos 50 por I3, menos R por I1, y esto igual a 0. Directamente, 100 dependent equations. No, ¿ves? Y acá me encontró, hay una ecuación que no me la contabilizó. Menos 20 por 50 igual a 0, y 1, y 2, y 3 igual a I. Hay una que no me la, que me dice que son ecuaciones que dependen entre unas y otras directamente. Entonces, se ve que no, que no me lo hace de esta forma. Entonces, dijimos que 25 era igual a I1 por R. Me calcula las 3 corrientes, me calcula las 3 corrientes, I1, I2 e I3, y no me hace este cálculo que nosotros tendríamos acá para despejar R directamente, porque me lo pone en función de R mismo. Y a ver si la eliminamos esta. Eliminamos esto. I1, I2, I3. Nada, porque ahí tengo acá esta ecuación de R, pero acá le podría poner el 25 que teníamos acá nosotros. Y vamos a ver si le eliminamos esta de las variables. Claro. Me calculo las 3 corrientes directamente. 1,5, seguí con las leyes de Kirchhoff. Y después, si quisiéramos, entonces, pensé que me lo iba a resolver directamente todo el problema con las 4 corrientes, pero no. Fíjense, I1, 5.25, I2, 3.75, I3, 1.5. Y después, si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale esa resistencia, 25 dividido y 1. Ah, no me la está calculando. 25 dividido, 5.25, y ahora sí, 4.76. Cáncer. Tremendo. ¿Se entendió más o menos cómo resolverlo esto? Oh, ahora que se vuelvo ahí. Clops. Amo algunos de Altar. Traje un par de cosas. ¿Vengo? Sí. Antes de empezar con Altar, ¿te puedo hacer una consulta, hacer un ejercicio? Dale. Te comparto pantalla porque es del Drive. No, lo hago con el Drive. Mi consulta es, yo lo reduje, digamos, de otra forma para trabajarlo más cómodo. Ajá. Y quería saber si lo hice bien. Guías de ejercicios, ¿cuál es de estas tres? No, el de exámenes es, el de parciales. Ajá. Exámenes parciales. Sí. ¿Cuál? El primero, ¿qué te parece? ¿Este? Creo que es ese. No, ese no es. Pásame el número y luego miramos. A ver. Aló. El número. Dice el primer parcial lunes A. Ok. Ahí. El primer parcial lunes B, el primer parcial miércoles, el primer parcial. Este. Ahí está. Ese, justo ese de arriba. Este es el primer parcial. Correcto. Sí. Si querés te comparto pantalla para, porque tengo la foto ya subida a la combo. Claro. Bueno. A ver. Lo tenés acá abajo el botoncito. ¿Se ve ahí? Sí, pero dejás solamente tu imagen. Vos decís, si tu redibujo del circuito es igual a esto, ¿no? Eso es lo que te estás diciendo. Exactamente. Entonces, entre A y B, que tenés ahí arriba, entre A y B tenés una resistencia R2, una fuente de tensión negativo y positivo, que vale 20, sería E1 esa, y después tenés una resistencia R1 que vale 2 ohms ahí arriba y llegaste hasta B. Correcto. Después, entre A y B, por el camino del medio, tenés la resistencia R3, tenés una fuente negativo al positivo, que vale 10 la del medio. Correcto, ¿no? Sí, sí. Porque no le pasaste y llegaste hasta B. Después tenés entre A, perdón, entre A tenés el punto C. Fíjate que el punto, bueno, pero el punto C está bien. Podés ir desde A hasta B y llegás hasta el punto B, exactamente igual, y tenés una resistencia que sería R5. Después tenés la fuente de tensión opuesta, que vale 5 volts, y tenés la resistencia R4. Correcto. Llegaste hasta el nodo B. Desde el nodo B tenés la resistencia R6, correcto. Tenés una resistencia R7, que vale 9, correcto. Y después llegaste, C y D no están conectados. Lo único que tenés ahí como extraño es C y D. Fíjate que tenés unidos abajo, C y D. Sí, sí. Acá. Te diste cuenta de eso, ¿no? Ahí está. Esos dos puntos no están unidos. Porque si no me queda abierto el circuito, ¿no? No, no. No están unidos eléctricamente C y D. O sea que si yo saco este cable, el circuito va a ser cerrado porque está conectado con A y D. Claro. Fíjate que desde B hasta A tenés la resistencia R8. Pero C y D no están unidos eléctricamente. Ah, listo, buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo, gracias. No, de nada. Chequeate siempre esas cosas, ¿viste? Si vos no ves ninguna línea conectada entre C y D sin elementos, no debería quedar en el tuyo, ¿viste? Tampoco. Está bien reescribirlos los circuitos o rearmarlos. No, 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 nada malo, ¿viste? Yo a veces uso las topologías que me dan directamente. Claro, a mí se me hace más cómodo por el tema de que... Correcto, sí, sí. Claro. Julián, ¿te hago una pregunta? ¿Qué? En el ejercicio, en el último que estábamos haciendo, ahí usamos la caída de tensión de 25 volt, porque si usamos los 100 volt de la fuente, en realidad estaríamos calculando la resistencia total, ¿no? Para calcular el R, ¿sí? Claro. Claro, si usabas la tensión de la fuente, y uno, ahí calcularías la resistencia equivalente, si querés. Ah, claro, porque yo lo había hecho primero así, pero en realidad ahí sería sumando los 20 ohms y los 50 ohms de la suerte. Claro, cuando vos calculás siempre la fuente total dividido a la corriente total del circuito, que es la corriente que pasa por la fuente, estás calculando ahí la resistencia equivalente del circuito. Claro, claro. Gracias. Bien, ¿tiene pasada la terna? Una pregunta, Julián, ¿esta clase la subís a tu canal o dónde la podés subir? Sí, la subo al canal, igual que en todas las demás. Yo creo que subí ahora, creo que me quedaron las de la última semana, y esta subí luego. Bueno, dale. Sí, porque llegué tarde y quería ver cómo unieron, para quedar así, cómo unieron, no sé cómo era antes el circuito. ¿De cuándo se unieron o el...? Sí, porque llegué ya cuando estabas haciendo la segunda ley de Kirchhoff, o sea, de la sumatoria de las corrientes, entonces no vi cómo había las resistencias. Podés unirte al pizarrón para mirar los ejercicios, yo ya lo pegué acá en el chat, pero lo pego de vuelta, ahí lo tenés. A ver. Entrar al pizarrón, ¿viste que estoy yo, en el cual estoy yo trabajando? Sí. ¿Qué podés entrar ahí? No borré nada, porque ahora después lo bajo en PDF y lo mando también al Drive. Ah, listo, listo. Dale, gracias. Tenemos dos ejercicios, fíjate que en verde los separé, ¿viste? Entre uno y otro, de los ejercicios. Ahí más o menos están separados en verde, como para que se entienda. Te puedo, juro que me voy a poner más, más prolijo para la próxima. Pero ahí tenés, el primero lo que hicimos fue asociar resistencias, hasta obtener un circuito más simplificado, y en el segundo de los problemas, era directamente la idea, siempre fue hacerlo por ley de Kirchhoff, todo el circuito, lo más, ¿cómo es esto? derivando ecuaciones nomás y resolviéndolas las ecuaciones, para no simplificar nada, diría por decirlo de alguna forma. ¿Hacemos alterna? ¿Parece? Aunque sea alguno, sé que hay uno de los dos cursos que no hizo ejercitación de alterna, pero bueno, por lo menos empecemos ya a hacer algunos, ya después mañana, el lunes digo, harán clases con Carlos, y tendrán las clases con él también. Entonces, dice, dos elementos simples, R igual a 12, C igual a 31,3, ¿sí? Nos está hablando de, ¿cómo es esto? Nos está hablando básicamente de un circuito RLC, digo, serie, ¿sí? Si les aplica una tensión, fíjense que dice la tensión 100 por el coseno de 2000 por T menos 20 voltios, y los mismos elementos se unen ahora en paralelo, en paralelo con la misma tensión aplicada, ¿sí? O sea, dos elementos simples se unen en serie y eso en paralelo con la fuente de tensión, pero, o sea, en verdad te dice en paralelo, pero básicamente es un circuito RLC serie, por decirlo así. Ah, no, tenés en una primera parte en serie los elementos y en una segunda parte en paralelo. Entonces, entonces te dicen hallar la intensidad total que circula en cada conexión del circuito. O sea, lo que nos está diciendo, ¿sí? O por lo menos lo que entendí yo es, tengo un circuito, tengo una fuente de tensión y nos dice, bueno, tengo una resistencia y tengo un capacitor y lo conecto en serie. Y la otra opción es lo conecto en paralelo, en paralelo sería resistencia y la capacidad. Hallar básicamente cuánto sería la corriente que hay en cada uno de esos dos circuitos. Eso es lo que entiendo que nos estaría pidiendo este tipo de enunciados. Son circuitos simples, sencillos, los primeros circuitos que uno puede ir resolviendo. Entonces, vamos a arrancar por el serie que sería el primero y tal vez el más sencillo. ¿Qué datos tenemos? Recuerden que cuando uno quiere calcular, en un circuito de corriente alterna, nosotros tenemos la tensión, que la podríamos expresar como la tensión y su propio ángulo, y su B. Después tenemos el elemento R. En este caso, este elemento R vale 12. Tenemos C, 31,3, 31,3, micro para Dios, micro, la palabra micro es por 10 a la menos 6. Por eso es la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un circuito serie? Bueno, lo que podemos aplicar en un circuito serie es la ley de Ohm, pero en corriente alterna. ¿Quién me dice qué es lo que enuncia la ley de Ohm en corriente alterna? ¿Qué es lo que enuncia la ley de Ohm? ¿Chicos? Leiganme en corriente alterna. Fede, Tomás, Tiago. Por ejemplo, no sé, la corriente es el voltaje sobre la impedancia. Correcto. La corriente, módulo y ángulo, o sea, o la corriente vector, pasor, es el voltaje sobre la impedancia. La tensión, en pasor, dividido la impedancia que yo tenga dentro de este circuito. ¿Tengo la impedancia del circuito? No. La podemos calcular indirectamente, pero para calcular la impedancia, o el módulo, o el ángulo, ¿sí? Recordemos cuál es la ecuación de la impedancia, Z, ¿a qué era igual? A raíz cuadrada. Ese es el módulo. Cuando lo tenemos como un grupo complejo, R más, ¿sí? J, y teníamos XL, XL menos, menos XL. ¿Sí? En verdad en R, el R acá no lleva un vector, porque es la resistencia, ya está, el Z es el que lleva el vector. Bueno, R lo tenemos, R vale 12, XL, ¿cuánto vale? No hay. No hay. Y nos quedaría XC. ¿Qué es lo que necesito encontrar para calcular X sub Z? Omega, ¿no? Omega. ¿Dónde está Omega? ¿Lo vimos ahí en el problema? Porque recordemos que X sub Z era 1 sobre Omega por C. ¿Correcto? ¿Consideramos que la frecuencia es 50? Está implícitamente en algún lado dentro del circuito, dentro del enunciado, lo quiero decir. ¿Cuál es Omega? ¿Quién me lo dice? Carlos, la puso a la ecuación el otro día. Ah, puede ser que sea 2000. Correcto. Sí. Recuerden que la pulsación de los circuitos, ¿sí? Muy bien, ¿quién fue el que lo dijo ahí ese? Supongo que sí en la pantalla, pero no. Recuerden que la pulsación de los circuitos está escrita de esta forma. La tensión sería en este caso pico, por, en este caso, bueno, en este caso sería el coseno de la pulsación por el tiempo más P sub B, que sería el ángulo de la tensión. En este caso, la pulsación vale 2000, ¿sí? Y estos 100 son la tensión pico dentro de nuestro circuito, ¿sí? Entonces, tenemos la mayoría de estos datos, vamos a ingresarlos. Ingresamos los datos. ¿sí? Entonces, ingresados los datos, R vale 12, C vale 31,3, esto por 10, todo esto elevado a la menos 6, ¿sí? La tensión pico vale 100. Vamos a calcular todo el problema en valores pico, no en valores eficaces. FI sub B, ¿sí? Lo podríamos tener acá en este caso. FI, ¿sí? FI sub B. ¿Cuánto vale FI sub B? Lo tenemos ahí, menos 20 voltios. No sé si lo voy a poder usar así con estos valores de FI sub B. Capaz que lo tengo que utilizar desde otro, de algún otro programa para calcular la descomposición directamente. Y la pulsación, omega, ¿sí? La pulsación, como bien dijeron ustedes, esto vale 2,000. Por lo menos ahí tenemos los datos directamente. Entonces, tengo R, ¿sí? Tendría que calcular X sub C, como dijeron ustedes. X sub C es 1 sobre omega por C, ¿sí? Este es el valor de la reactancia capacitiva, ¿sí? Aproximadamente 16, 1, 15,97. Y entonces, si quisiera, ya puedo encontrar cuánto vale Z, ¿sí? Que sería el valor, en este caso, de mi resistencia, más, ¿sí? En verdad, más no, menos, ¿sí? Porque el negativo me queda de este lado. El negativo siempre es, siempre cuando uno mira los diagramas de impedancia, ¿sí? En los circuitos resistivos capacitivos, ¿sí? Para arriba siempre tenemos la reactancia inductiva, XL, y para abajo tenemos X sub C, que serían las reactancias capacitivas. O sea que, básicamente, la impedancia me queda mostrada así. Z, ¿sí? Entonces sería ZR menos por ciento por Y, para que sea el número complejo, X sub C, ¿sí? Y entonces tenemos este número complejo, que ya lo estamos ahí utilizando, ¿correcto? Y bueno, tenemos la impedancia, ¿sí? Tenemos la tensión, no, no tenemos la tensión aplicada, ¿sí? Se podría calcular la tensión aplicada, ¿sí? Podríamos aplicarla a la tensión, obviamente, ¿sí? Fíjense que, si uno hace un diagrama fasorial, ¿sí? De esta función sinusoidal, este ángulo P sub B, si nosotros quisiera escribirlo como un número complejo, ¿sí? En esta tensión, ¿sí? O sea, F vector sería 100 en ángulo, en este caso, menos, menos 20, directamente porque este es el ángulo que está acompañando, ¿sí? A la tensión. Lo único que al programa de cálculo, ustedes no le pueden mandar así, en función de Steinmetz, la tensión, sino que hay que mandarlo en exponencial o hay que descomponerlo, ¿sí? Esta tensión, así ustedes la podrían descomponer como 100, 100 por el coseno de menos 20, lo hacen en la calcu, ¿sí? más J 100 seno de menos 20, ¿sí? Eso lo pueden descomponer o también lo podrían escribir de esta forma, que sería 100 por E elevado al número complejo J y el menos 20, ¿sí? El menos 20, fíjense que sería pi sobre básicamente 9. Porque recuerden que pi es 180 grados y 20, ¿sí? Es 180 dividido 9, ¿no? 180 dividido 9 nos da menos 20. Entonces, la forma en la que quieran escribir sus números complejos, lo pueden hacer y siéntanse libres. Yo si no tuviese, si esta no se me hubiese ocurrido, que probablemente no se les ocurra para mandarlo a una calculadora, lo más común es agarrar y hacer la descomposición de este número. Lo pueden hacer en su cálculo, ¿sí? Lo ingresan en sus números complejos ya. Y entonces lo que lo voy a hacer yo así, 100 en shift, 100 shift el ángulo, recuerden sus cálculos de la clase de números complejos, en menos 20. Y después voy a ir a, ya esto me lo ingresa y me lo devuelve en esta forma rectangular, ¿sí? Que es la forma más común de utilizarlos. Esto me dice que vale 93, le voy a poner 94, pero es 93, 96, ¿sí? Y esto menos 34 con 2. En J. Listo. Entonces, una vez que nosotros podemos ingresar esta tensión, ¿sí? Acá tenía el valor de tensión pico. La tensión está 94 menos por ciento por I por 34.2. ¿Correcto? Si nosotros quisiéramos encontrar la corriente dentro de mi problema, ¿sí? Lo único que hacemos es, como bien dijeron ustedes, es la ley de Ohm, pero en números complejos. La ley de Ohm en números complejos, B dividido Z, me dice esto, es un número así. No sé ni qué es lo que significa el número complejo así, pero le pueden poner rect, forma, forma rectangular, se los devuelve así como un número rectangular. O le pueden poner polar, forma polar, ¿sí? Para que les devuelva la forma polar de su número complejo. Polar, form, acá está. Módulo 5 y este ángulo en radianes directamente. Veamos en el primero si nos quedó correcto, ¿sí? El módulo vale 5, estamos en lo correcto. Y lo único que deberíamos pasar nosotros es este ángulo, ¿sí? Recuerden que ustedes lo podrían hacer, ¿sí? Pero acá la calculadora trabaja siempre en radianes todo el programa de este cálculo. Si nosotros queremos, podemos hacerlo desde la forma tradicional. Recuerden que para encontrar el ángulo, para encontrar el ángulo phi, en verdad, para encontrar el ángulo phi de la corriente, ¿sí? Es básicamente la parte, el arco tangente, atan, ¿sí? Arco tangente o tangente a la menos 1 de la parte imaginaria de la corriente I dividido a la parte real de la corriente I, ¿sí? I-Macpart lo escribo así, ¿sí? Pero uno podría simplemente, se lo voy a asignar directamente, porque me lo va a calcular en radianes todo y yo quiero que me lo devuelva solamente como un ángulo para entenderlo, simplemente para ver con ángulos sexagesimales. Entonces, la parte, me quedaría shift tangente, lo estoy haciendo en la calculadora acá nomás, de la parte imaginaria. La parte imaginaria es 2.73 dividido en este caso 4.19. No se olviden siempre de todos estos ángulos que uno está haciendo el cálculo. No sé si lo ven acá. Uy, se le dio. ¿Lo ven ahí? 33. Perfecto. Nos dio lo que necesitábamos que nos diera. Y entonces, como nos dio lo que queríamos que nos diera, vamos a seguir presentando acá toda mi pantalla. Perfecto. Y entonces esto es 33,08. Genial. Vamos a chequear. Sí, nos decía 33, simplemente de algunos decimales, que es lo que nos dio distinto. 33,08 y a ellos dio 33,2. Simplemente tiene que ver con algunos decimales que fuimos arrastrando. Los decimales que fuimos arrastrando, el 15,9 de la restancia probablemente, y el de las tensiones, cuando las descompusimos, cuando descompusimos acá este 94, tenía ahí algunos decimales, seguramente. ¿Se entendió? ¿Esta parte? ¿Chicos? Yo tengo una sola consulta. Dale. No jode. El omega, ¿cómo se sacaba el omega? No, es parte del enunciado del omega. Cuando vos tenés una función temporal, ¿sí? De i de t, es el elemento que acompaña a la t. O tenés la fuente de tensión, ¿sí? Vos tenés el valor pico por el coseno o el seno, es una función armónica, y tenés omega por t más el ángulo. El elemento que acompaña a la t es el omega directamente. Ah, ok, ok. En el caso de que a vos te den la frecuencia, ¿sí? Si a vos te dan la frecuencia y te dicen, no sé, la frecuencia vale 50, que es lo estándar acá en Argentina, ¿sí? Cuando vos querés sacar la pulsación, es 2 por pi por f. Perfecto. Dale. Muchísimas gracias. De nada. Pero en este caso es parte del dato. ¿Correcto? Bueno, hacemos la segunda parte. ¿Les parece? En la segunda parte, lo que nos pide... Yo, Julián, te quería hacer una consulta. Estoy haciendo el cálculo en radianes con mi calculadora y no me está llegando 94, me da 90,3, 91,3, me da... ¿Qué cosa? El, como es el 100 por seno de menos 20. ¿Este? Sí. ¿Estás seguro? Sí, a los 100... espera que lo hacemos. No, no, no vamos a martirizar. B recalculado. El B recalculado sería 100 por por ciento por E. Todo esto elevado a la menos por... Vamos a ponerle menos uno, por si hayas dudas. Menos uno por por ciento por I por por ciento por pi. Todo esto dividido nueve, que señalan los 20 ángulos. Y a esto, dámelo en forma rec... Forma. Como para que me lo den en forma rectangular. ¿Correcto? No, vamos a morir. Y vamos a ponerle que me lo den en forma numérica, porque si no, no me sirve de nada esto. 93,96 en la parte real, 34,2 en la parte imaginaria. Ah, bueno, capaz que... No sé, es que me pongo en radianes... ¿Tu calculadora o la estás usando mal en radianes o la estás usando mal en ángulos sexagesimales? Tenés que ponerle el modo correcto a tu calculadora. ¿Quién es de la que estás hablando? Eso más. Sí, lo puse, la acabo de poner en radianes y puse 100 por seno de menos 20 y me da... menos 20 es en sexagesimales. Te vas a llevarte todas las materias si estás haciendo estas cosas así. No quiero ser malo, pero ya la de cambiar la calculadora en radianes y en ángulos sexagesimales, esa ya la tenés que... Tiene que haberse pasado eso ya. O sea, estamos en la carrera, mejor ir para adelante. Bueno, sí, sí, no quiero ser malo. Fíjense que una vez que uno tiene cargados todos los valores con respecto a la construcción de esto en paralelo, fíjense que sería mucho más sencillo una vez que ya están todos cargados. Cuando vos estás cargado todos los valores de tu circuito, podés aplicar las mismas reglas de las resistencias en circuitos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es simplificar la reactancia capacitiva menos JXC, la podemos simplificar y encontrar una impedancia en paralelo dentro de mi sistema, que yo voy a llamar Z1 porque ya Z la utilicé. Entonces, fíjense que si yo quiero calcular esta Z1, Z1, básicamente sería R, que es la resistencia, multiplicado por menos 1 por por ciento por Y por XC, que sería el producto de estos elementos y a todo esto los sumamos. exactamente igual que como uno hacía con las como uno hacía con las ¿cómo es esto? Con dos resistencias en paralelo, hacemos el mismo proceso y lo que nosotros obtenemos es esta Z1, vamos a llamarle Z paralelo, mejor que queda mejor, más fachero la Z paralelo. Entonces, lo que nosotros obtenemos, lo que voy a pedirle ahí en esta Z paralelo, no quiero que me la devuelva así, rect, forma rectangular, numer, cosa que me la devuelva así de forma linda. Entonces, yo tengo una Z en paralelo, fíjense, en este caso, y con estos elementos en paralelo, lo que yo puedo calcular es la corriente en paralelo que circularía. Que la corriente en paralelo que circularía sería la tensión, ¿sí? Que nosotros calculamos acá desde antes, ¿sí? O sea, tensión dividido Z paralelo. Me la devuelve así de forma horrenda, rect, form y numer, forma rectangular y numérica, y también le podría poner polar, form, ¿sí? De esta corriente en paralelo. Y entonces, fíjense, va a tener como módulo 10.42, chequeemos a ver si eso nos lo devuelve, ¿sí? En módulo 10.42, en estos dos elementos en paralelo. Y lo que me quedaría encontrar es el ángulo de esta corriente, ¿sí? Que sería básicamente el ángulo, lo podemos calcular con este arco tangente. Entonces, agarramos el arco tangente que teníamos antes, shift tangente, y podemos hacer la parte imaginaria, 3.03, ¿sí? Divido la parte real, 9.97, y entonces tendríamos ese ángulo que, u, ya le hice la tangente normal, digo, 3 puntos, ya, y me quejaba de que a alguien le había salido mal ahí, 3.03, y dividido, 9.97, y esto a mí me devuelve 16.9 como el ángulo, 16.8, algún decimal, es en donde nos estuvimos ahí como confundiendo, 16.9, los ángulos están correctos. Entonces, como para hacer un primer circuito eléctrico en corriente alterna, las mismas leyes que nosotros usamos en los circuitos de corriente alterna de corriente continua son válidas exactamente para la corriente alterna. En este caso, nosotros resolvimos los circuitos utilizando los valores pico de las corrientes, ¿sí? Porque lo que teníamos acá de las soluciones eran los valores pico, acá nos estaban dando las funciones temporales, en este caso, de la corriente para la corriente, esta que es la corriente y serie, y esta era la corriente y su paralelo, ¿sí? Y nos daban siempre los valores, en este caso, los valores pico de esos dos valores. Las leyes de Ohm siguen siendo exactamente iguales a las que nosotros conocíamos, ¿sí? En las leyes de Ohm y nos permiten a nosotros hacer estos cálculos de las corrientes, pero simplemente lo que tenemos que utilizar ahora son los elementos complejos, los números complejos para describir, ¿sí? Cómo son los despasajes entre las tensiones en las corrientes y para eso nos requiere un poquito más de trabajo, ¿sí? La matemática, pero nos permiten a nosotros describir las corrientes en este caso de nuestros circuitos. ¿Una preguntita que haya quedado de esto? ¿Alguna cosa? Sí, el paralelo, me perdí un toque ahí en el paralelo, ¿cómo lo hicimos? Hicimos la misma ecuación de un paralelo de dos resistencias. Ah, ¿cómo es resistencia? Hice la misma ecuación y simplifiqué el circuito hacia un circuito, ¿cómo es esto? Hacia un circuito de dos impedancias en paralelo. Ah, listo. Con eso básicamente lo que hice fue trabajarlo directamente con el circuito en paralelo de esas dos impedancias. Ya está. Ok, ok. O sea, las mismas reglas que uno usaba en este, en los paralelos de resistencias, ya está, son exactamente las mismas que uno puede, que uno puede hacer. Acá. Y este sería la corriente en paralelo. Fíjate que para la corriente en paralelo hice el producto R por la reactancia capacitiva dividido de la suma R más la reactancia capacitiva. Y lo que obtuve es el elemento de una impedancia que lo llamamos impedancia Z paralelo, ¿sí? Y esa impedancia Z paralelo me permite a mí plantear la ley de Ohm exactamente de la misma forma que uno la planteaba antes. O sea, hice esto. Tengo dos elementos en paralelo y los simplifiqué hacia un solo elemento que llamamos Z paralelo. Y con la Z paralelo aplicamos la ley de Ohm. La corriente que va a circular por ese paralelo va a ser la tensión en vector dividido la impedancia Z paralelo. Solamente eso. Está buenísimo. Sí, obvio. Está buenísimo. Es que si lo haces rápido, viste, entender qué es lo que estás buscando sirve muchísimo. Bueno, chicos, yo sé que algunos salieron de clases. Les agradezco por haber venido a todos los que vinieron. Y, bueno, para aquellos que yo sé que entran ahora en clases dentro de poquito, los dejo descansar un poquitito para que se tomen algún tipo de recredito y puedan hacer algunos trabajos o puedan prepararse para ingresar a su siguiente clase. Gracias. Gracias.